Las lluvias continuarán, señores, a raíz de una onda tropical que estará nuevamente incidiendo en el territorio dominicano y tenemos los reportes de la Oficina Nacional de Meteorología que en las próximas 48 horas pues ya estaremos experimentando los efectos de esta onda tropical que se estará moviendo desde las Antillas Menores y que evidentemente pues estaremos, deberemos de estar todos los dominicanos preparados, preparados con paraguas y para salir a tiempo de nuestros lugares de trabajo para evitar esto que vemos en las pantallas, este caos que siempre se desarrolla en las vías de la capital dominicana y también en otros puntos del país, producto de los invernales tapados y ya ustedes saben que cada vez que cae dos gotas de agua la capital se inunda y esta onda tropical estará provocando lluvias conforme a lo que indica la Oficina Nacional de Meteorología así que ojo a visor, ya ustedes saben, tomen las precauciones de rigor ante esta onda tropical que estará incidiendo en el país, nos dieron un descanso por unos cuantos días de lo que pudimos vivir pues entre jueves y viernes aquí en la capital dominicana y en otros puntos del país, pero vuelve nuevamente la lluvia a causar estragos, así que si ya sabemos lo que pasa, usted tome las medidas de rigor, aquellos que están en zonas vulnerables que siempre se inundan, ya ustedes saben, los que van a transitar por la avenida Luperón de hoy para mañana, tomen las medidas de precaución, no es para alarmar ni generar pánico, pero ya sabemos como los eventos naturales de los últimos años, de los últimos meses, pues nos ponen en una situación verdaderamente caótica.